¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Espero todos estén muy bien, muchas gracias por estar aquí de regreso y pues el día de hoy vamos a empezar rápidamente el vídeo abriendo estas cositas que nos acaban de llegar para el acuario al final abrimos esta cajita de aquí y empecemos con lo que hay en esta bolsita hay esta cajita, veamos que hay por aquí, ya tenemos por aquí el cuchillito, quitemos el tape abramosla y veamos si está lo que pedimos que hay aquí, ok, una gomita, ok y más aquí como agarraderas, esta piececita de aquí, quizás alguien ya la halló forma pero si no igualmente quédense viendo el vídeo completo porque todo lo que saquemos el día de hoy lo vamos a estar instalando hoy mismo, una piececita más de estas, ya no hay nada más en la cajita y veamos rápidamente cómo se hace, cómo funciona, ok, ya vimos por aquí qué es una gomita, ahí te muestra las formas de instalarlo pero básicamente es para delimitar la zona donde quieres que estén las plantas flotantes y este va a ser para el acuario de 75 litros, por lo que hay plantas flotantes siempre se atoran en el esquimer del filtro y pues esto lo vamos a instalar en un momento y quédense para ver cómo queda continuando veamos que por aquí quedan dos bolsitas más abramos primero estas dos que son iguales y que es esto de aquí abramos uno, los dos son iguales veamos qué es esto de aquí cómo se abre, cómo se abre, así y esto amigos míos básicamente es un controlador wifi para las lámparas del acuario de los goldfish, de los gorditos aquí viene el instructivo cómo usarlo, cómo instalarlo igualmente lo vamos a instalar más adelante en un momento aquí viene qué aplicación usar, cómo hacerlo y lo vamos instalando en un momento para que podamos controlar la iluminación a través de wifi y programarlo ya que como miraron en el video de las lámparas cuando los instalamos no traen un controlador y pues este básicamente va a ser el controlador y lo vamos a poder manipular desde nuestro celular y ahora que hay por aquí aquí tenemos ya por último en esta bolsita dos paquetitos iguales y veamos qué viene por aquí ahorita recogemos la bolsita vamos a abrir esto por acá y oh caray qué es esto que viene acá esto es lo que más estaba esperando la verdad masa muscular para gorditos como pueden ver van de fuertes a enormes proteína hulks es el nombre del alimento son estos pellets de aquí son de hundimiento para espécimen adultos gran calidad de alimento para peces koi nutrición mixta obviamente también para goldfish aquí te vienen todos los medidas nutricionales el tipo de estilo que es el el pellet me imagino viene siendo así y este es un black extra grande y veamos qué viene por aquí en esta bolsita de aquí abramosla también rápidamente y ah caray qué es esto de aquí más masa muscular este alimento tengo muchas ganas de probarlo igualmente le voy a hacer un video a ambos empaques este es super red 60 y este es musculatura y aumento de masa corporal esto es lo que más me llama la atención de estos alimentos que te prometen al menos en la etiqueta que tendrán más musculatura y aumento de de masa corporal proteína 60 y este es hulk super red 60 huge y colorful gain este es para aumento de color y también tamaño pues se ven muy buenos he mirado no he visto reviews de estos en español así es que pues yo creo que sería la primera si es que hay alguna por ahí pero hasta el día de hoy no he encontrado y le vamos a hacer una review a los dos igual el video de estos saldría más adelante porque apenas los probaremos y pues quiero hacer pues un análisis completo de cómo es que si realmente funcionan o no aquí dice que es tamaño medio y tipo zinc este es de hundimiento no flotante este también es tamaño medio y es de hundimiento prefiero mucho los de hundimiento prefiero mucho más el alimento de hundimiento que el flotante porque cuando es flotante ensucia mucho se queda grasa en la superficie del agua pero bueno ya les estaré haciendo una review completa a estos en otro video ahorita de momento los vamos a dejar a un lado y aquí tenemos la cajita quizás por esto ya se pueden dar una idea de qué es lo que hay aquí adentro vamos a abrirla si es que puedo abrirla por aquí pesa un montón abramosla rápidamente y como les digo quédense hasta el final del video porque vamos a estar instalando todo lo que viene en estas bolsitas lo que nos llegó oh caray que hay por acá ya se logra ver un poco ajá, ajá, ajá veamos qué es taiji stone piedras naturales para aquascape y bonsais ok vienen bien cubiertas pensé que vendrían todas juntas en una sola bolsa dentro de la caja pero no y es un gran número de piedras creí que serían menos miren cómo vienen envueltas todo esto lo compré por Amazon cabe mencionar veamos la piedra ándale miren está bastante porosa esto puede ser muy bueno para almacenar bacteria benéfica y son bastante lisas eso es perfecto para tener goldfish porque recordemos que si ponemos este decoración o piedras que puedan ser filosas es muy fácil que ellos se lastimen sobre todo especies como los moro pero cualquier especie de goldfish se puede lastimar pero estas son bastante lisas y eso es perfecto solamente tendré que darles una lavadita una hervidita para eliminar cualquier posible parásito esponjitas protectoras y las estaremos instalando hoy mismo en el acuario veamos esta de acá ok es el mismo color pero un poquito más planita siento que se puede armar una decoración muy bonita con el sustrato que ya hay en el acuario y con estas piedras veamos aquí hay una enorme quiero sacar la que es más grande si está un poco atorada pero es que también pesa bastante bueno vemos esta de acá al parecer todas son del mismo color no hay cambios en cuanto a la coloración pero bueno no hay ningún problema le dará un aspecto más estético al acuario de los gorditos esta ya es un poquito más grande que las demás ok no es enorme se pueden armar unos aquascapes muy padres con estas piedras y como les comento es bastante porosa lo cual es muy muy ventajosa pues bueno ya les estaré sacando todas y les muestro como se ven todas afuera ok aquí les muestro rápidamente la más grande tiene muy buen tamaño y es bastante pesada igual tiene su formita para acomodarla dentro del acuario es bastante pesada como les comento y pues bueno vamos a lavarla y vamos a instalar todo lo que nos llegó bueno amigos como pueden ver aquí ya lo instalé no se ve muy bien porque la luz de la pecera está en el fondo pero ya está armado así va así lo instalé y ya lo que hacen estas mangueritas pues es introducirse por acá y acomodarse de esta manera aproveché de una vez para hacerle el mantenimiento al acuario y ahora que está bajo el nivel del agua que uno lo lleno por completo pues vamos a instalarlo y primeramente vamos a instalar estas cositas las voy a pegar van a estar aquí esta manguerita se puede recortar para ajustar al tamaño necesario pero de momento las voy a pegar por acá y el otro va a estar pegado a este extremo este va a estar de este lado pegado así lo padre de esto es que aunque el nivel del agua baje o suba como tiene caudal por donde corra se va a estar elevando y subiendo junto con el nivel del agua ups y listo ahora lo subo tantito y ahí quedó perfecto procederemos a poner la manguerita que ya previamente enjuague aunque ya se llena un poco de polvito no pasa nada lo ponemos acá lo atoramos acá y queda de esta manera como les comento se puede recortar lo haré más adelante y de momento pues la planta flotante va a quedar de este lado estas vamos a pasarlas para acá y bueno creo que no se quedó nada aquí adentro solamente esas pequeñas que son lentejas esta de aquí pero pues bueno vamos a llenar ahora el acuario nuevamente por completo y les muestro como se ve bueno amigos ya quedó otra vez al nivel normal el agua y como pueden ver si hace su chamba la planta flotante se queda de este lado y pues esta parte donde corre la corriente del filtro ya está libre simplemente pues queda la planta flotante de lenteja que es más pequeña pero no pasa nada lo que me importaba era el frogbit la planta frogbit y pues ahí están los guppies que están bien bonitos un suscriptor me comentó que ya estaba esperando el video de este acuario amigo te pido disculpas aún le faltan ciertos arreglos porque se veía muy bonito cuando recién planté las plantas y llegaron los guppies y los tetras pero cayó una plaga de alga tremenda y sigo investigando como pues quitarla como ven aquí ya se salió una planta corrigiéndole varias cosillas así que de momento no lo subiré te lo debo amigo pero está pendiente no tardará mucho bueno amigos para instalar los controladores wifi es incluso creo que va a ser esto más rápido que instalar el otro que acabamos de ver simplemente hay que desconectar la lámpara del acuario de esta partecita de acá como pueden ver es similar entonces simplemente hay que zafarla la lámpara normalmente se va a apagar ya se apagó y vamos a instalar esto aquí es donde esto tiene que empatar tiene su truquito y va de esta manera así exacto perfecto ahora volvemos a enroscar esto lo apretamos bien y de este lado igualmente vamos a meter esto que ya es mucho más sencillo que buen susto que buen susto me acabo de llevar pensé que no iban a ser compatibles pero entonces se le quita este controlador de aquí que es manual y se le pone este que es de wifi me lleve un buen susto se pone este aquí y listo la lámpara ya se volvió a encender pero ahora se tiene que configurar de la siguiente manera y aquí ya me salió automáticamente un dispositivo nuevo le vamos a picar y ya nos va a aparecer la configuración wifi el nombre de el nuevo foco que en este caso sería el del acuario y ya una vez configurado el wifi ya me parece que se agregó exitosamente y le puedo poner nombre y a este le vamos a poner lámpara acuario 1 listo lo que hemos hecho y ya quedó ya apagué las luces del cuarto para apreciarla un poco mejor pero por ejemplo lo ponemos en azul y no sé si cambia la verdad así ahí se puede ver un poco como si va cambiando las tonalidades de la lámpara pero no por completo ya que no es RGB pero pues si se pudiera pues si lo haría como sería el caso de la que tenemos en este acuario pero pues esta no pero realmente solamente lo necesitamos para encender apagarlo establecer tiempos y pues aquí ya la dejamos en un color blanco vamos a ponerlo y como podemos ver pues si funcionó e incluso configurándolo después también lo puedes controlar con Alexa y establecer rutinas también con Alexa como pueden ver aquí si le digo Alexa apaga el acuario muy bien Alexa enciende el acuario muy bien es como que una herramienta más que pues puede servir para incluso apagarla sorprenderla estando fuera de casa bueno amigos pues aquí ya tenemos la piedra Taiji un ingenio jugadita con agua caliente para quitarle el polvo y estas piedras son obtenidas naturalmente del río las piedras Taiji del Andén pueden aportar a su acuario un aspecto natural y tranquilo creando hábitats amables y proporcionando un apoyo natural a la vida acuática su color mixto negro gris blanco lleva el nombre del símbolo Taiji también llamado el símbolo Yin y Yang que contiene el mismo esquema de color que estas piedras Taiji el Taiji se remonta a la antigua China antes del siglo III antes de Cristo y si creen que me sucede memoria no lo estoy leyendo bueno amigos antes de ingresar las piedras también aproveché para hacerle un cambio de agua y justamente al día que se está grabando este video el día de mañana llegarían los nuevos goldfish que también van a estar ya formando parte de este acuario y siento que con las piedras se va a ver mucho más bonito y pues repleto de goldfish pues mucho más así es que voy a acomodar las piedras con las piedras con las piedras y listo amigos ya he rellenado el acuario las piedras ya dentro así es como se ve se ve bastante bonito muy agradable da una vista muy tranquila si no se viera esta parte de los filtros se vería mucho mucho mejor definitivamente pero bueno de momento es lo que tenemos pero aún así la verdad es que me gusta mucho ya no puedo esperar a ver aquí también a los demás gorditos van a ser cinco más de hecho y pues esperemos que lleguen bien que lleguen pronto y que les guste su próxima casita porque yo creo que a esta goldfish de aquí sí que le está gustando ahí está y pues bueno amigos eso fue todo lo que teníamos que hacer por hoy ya ha quedado listo el acuario espero les haya gustado mucho el video agradecería mucho si se suscribieran si comentaran dejaran su like si lo pudieran compartir estaría eso muy padre les agradezco mucho que se hayan quedado desde esta parte del video y nos estaremos viendo muy próximamente en los videos que se vienen al canal y muchas gracias por ver este video nos vemos conmigo 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 suscríbete Gracias.